buenos días cómo están todos espero que anden todos muy bien bueno venimos con un nuevo vídeo vamos a hablar un poco de vuelta el tema de los usb protegidos contra escritura y algunos de los problemas que han tenido es un vídeo que bueno ha tenido unas cuantas visualizaciones por suerte ha ayudado a muchísima gente con el problema de que no les permite leer el pendrive como ven hay un sinfín de comentarios de que lo sirvió de que le ayudó de que les le salvó el pendrive y bueno todo esto pero por otro lado también tenemos gente que les da el error de device not phone como ven acá en este y en este hilo contestaron 10 personas que están todos con el mismo error y algunos otros comentarios de lo mismo quiero aclarar un poco este tema porque hay varias varias cosas que están pasando hay una bueno primero que nada que no tengo un pendrive que me logre dar ese error por lo cual no he podido ejecutar pruebas concretas es solicitado en un comentario hace un tiempo atrás si alguien me puede enviar un pendrive o sea que si alguien está viendo esto y tiene el error del device not phone y lo que veamos hoy no le funciona lo invito a que me envíe el pendrive de que me contacte por facebook le paso la dirección y que me envíe el pendrive para ver si lo logramos recuperar y así poder dar una solución a todos los demás pero bueno dejando un poco eso de lado hay otro tema que dicen acá que es el tema de que el equipo no les reconoce el pendrive de que muchos me han contado de que les hace el ruidito como que se conecta y demás pero que el sistema no se los reconoce que cuando entra en equipo no aparece el pendrive bien yo ahora tengo un pendrive conectado vamos a hacer para que haga el ruidito ahí está desconectado y ahí está conectado como ven hace el ruido windows lo detecta pero en equipo no nos aparece bien esto que se debe a la falta de asignación de una letra vieron que todas las unidades tienen que tener una letra hace dos puntos de dos puntos de g el pendrive no tiene ninguna asignada o tiene una asignada que es igual a otra unidad entonces no puede windows tener dos unidades con la misma letra la solución para esto es bien simple simplemente tienen que ir a equipo clic derecho administrar o acá clic derecho administrar le vamos a dar que sí a este cartel y acá vamos a ir a administración de discos bien como verán acá tengo el usb y acá ven que todos tienen letras asignadas como ven el usb no tiene ninguna letra asignada por eso es que no me lo muestra acá simplemente no se pierden los datos ni nada le hacen clic derecho cambiar la letra y las rutas de acceso a la unidad le hacen un clic ahí y acá como ven no tiene ninguna asignada podría tener una ponerle c dos puntos porque en algún pc lo agarró con esa unidad y después cuando enchufan en este como esa unidad está en uso no puede duplicarse entonces si tienen una les recomiendo que la seleccionen la quiten y le den agregar y acá dice asignar la letra de la unidad siguiente y le pueden poner un anillo que se la p está cualquiera que no esté en uso y le damos aceptar como ven ahora cerramos esto y automáticamente en equipo ya nos reconoció el pendrive bien si nosotros ahora lo desconectamos lo volvemos a conectar automáticamente windows ya lo detecta nuevamente con la letra de la unidad p bien ese es uno de los problemas que he visto que tiene mucha gente que no saben cómo solucionar es más hay muchos comentarios que dicen a mí si me lo detecta otra computadora y la mía no me lo detecta un celular una tarjeta sd me la detecta el celular y la computadora no eso se debe a mí no no es que me salga ninguna información simplemente que no me reconoce el pendrive he probado de todo y así sigue windows ni siquiera lo puede formatear o sea hay varias varias personas que han tenido ese problema entonces para ese problema esa es la solución simplemente esa no tienen que hacer más nada luego después para la gente que tiene el device not phone como les digo realmente no logró tener ese error pero lo que sí los invito es hacer clic derecho y ejecutar como administrador el programa y cuando les da el device not phone chequear si acá les aparece porque capaz que acá no les aparece por el mismo tema de que no tienen la unidad asignada entonces cuando le pasan al restore igual no se los detecta porque tampoco puede llegar a esa unidad verdad entonces chequear primero que acá lo reconozca si acá lo reconoce les da el error de lectura y escritura pasen al restore si el restore les da el device not phone ejecuten el restore como administrador hace simplemente clic derecho ejecutar como administrador y lo corren bien de esa manera en teoría debería de funcionar les como les digo de 38 mil personas que lo vieron creo que como a 30 mil le funcionaron y 8 mil no o sea sigue siendo una gran cantidad de gente que no le funcionó pero a la gran mayoría le solucionó el pendrive entonces digo realmente me llama mucho la atención que no funcione puede ser que está que ya haya muerto el pendrive de que ya no no vaya a funcionar más pero me encantaría tener mis manos uno que me dé ese error para poder buscarles la solución o intentar por lo menos buscarle si es que existe una solución podérsela buscar entonces los invito de que si nada de esto le funciona me envíen un pendrive que alguien se ponga en contacto conmigo que me envíe el pendrive que yo les prometo que se los vuelvo se los devuelvo en cuanto termine las pruebas bien bueno ese era un poco un poco el vídeo de hoy porque como les digo son comentarios todos los días que me llegan pila de comentarios de gente que tiene ese problema entonces quería dejárselos un poco claro y ayudarlos con un vídeo de cómo hacer ya que en palabras no me he logrado expresar muy bien para que lleguen a asignarle una unidad bien bueno espero que todos tengan una muy buena semana como siempre si les gustó el vídeo los invito a dejarse un like si tienen algún comentario alguna duda o algo no duden en dejarlo en los comentarios así que los invito a dejar abajo su comentario y bueno como siempre si todavía no están suscritos al canal los invitamos a suscribirse al canal para no perderse de nada que pasen todos muy bien nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau